Sergio Noe, el gusto de saludarlos. Bueno, ¿cuántas cosas podemos decir de lo que la dictadura significa para los países y para sus pueblos? Pero esta imagen me parece que es muchísimo más fuerte. En este lugar, que es el 433, es el lugar donde en el cementerio de Capital se enterraban a los NN. Gente en situación de calle, gente que no podían saber quiénes eran, que no tenían los documentos. Bueno, acá el gobierno, la policía, los militares, el Estado. Eso es una dictadura cívico, eclesiástica, militar. Todas las fuerzas del Estado juntas para hacer este tipo de atrocidades. Traían a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos, y los enterraban en estas fosas comunes. Nueve se han podido identificar. Esto es el 433. Por eso cuando en cualquier marcha por los derechos humanos o en cualquier marcha que cubrimos, la gente le dice a cualquier gobernador de la democracia que ellos son la dictadura, nosotros siempre desde nuestro trabajo decimos que no, que la dictadura es esto, y que realmente no tiene nada que ver con la democracia, y por eso el Graf dice la democracia como único camino, porque es en lo que creemos nosotros. Puesta en valor del cuadro 33, con lo que eso significa, y con el trabajo que ha hecho Antropología Forense para reconocer a los cuerpos. Ernesto Espeche es una de las personas que trabaja en derechos humanos de hace muchísimos años, hijos de desaparecidos. Bueno, nada, yo no tengo la historia que vos tenés, y para mí esto me pone la piel de gallina, me imagino lo que significará para vos esta tierra revuelta y esta historia reciente nuestra y tan dolorosa. Es una metáfora de la dictadura y sus consecuencias, ¿no? Son heridas, son tajos que han quedado. La dictadura formalmente terminó en 1983, pero si con sus consecuencias, sus sombras nos siguen cubriendo hasta hoy. Por eso terminar con la dictadura es liberar a los cuerpos de su cautiverio, a los cuerpos desaparecidos, encontrarlos, que nos digan dónde están. Y por eso es tan importante que estemos aquí para hacer memoria, para que esto pase a ser un lugar desde el cual poder pensar, recordar, y construir un futuro en donde la democracia y en donde nunca más sean efectivamente banderas de todos y todas y políticas de Estado. Yo celebro que esto empiece a ponerse en valor, pero ponerse en valor en un sentido no solamente arquitectónico, sino desde la cultura democrática. Esto tiene que ser visitado por los mendocinos y las mendocinas para que sepan... Bueno, lamentablemente se fue ahí el audio. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Mientras compartimos imágenes de lo que ha sido este acto que se ha desarrollado hace minutos nada más y Julián nos está contando, junto con alguna de las personas que se han quedado, un poquito sobre la significación que tiene. Son las heridas de la dictadura, del gobierno militar, en la provincia de Mendoza y en gran parte de la Argentina. Hacemos al intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, al presidente de la ciudad... Dale, Juli, dale. Le escuchamos. Cerrás la idea y voy con Dalmiro. Ahí volvemos a vos, Julián, para que puedan cerrar y avanzar. Gracias, chicos, gracias, perdón, los perdí por un ratito. Bueno, estaba hablando... Ernesto. Gracias, gracias. Bueno, estabas hablando de esta idea de recuperar la memoria y de recuperar los cuerpos, porque los cuerpos de los desaparecidos mendocinos todavía no aparecen. Mientras no recuperemos los cuerpos, no podremos ponerle fin a la dictadura. A eso me quería referir y con esto que estamos haciendo hoy, que empezamos a hacer hoy, pero que ya venimos haciendo hace tiempo, estamos dando un paso fundamental para fortalecer la cultura democrática y la cultura del encuentro. Ojalá podamos avanzar. Gracias. Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte. Lo decíamos, la peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras y lo vemos en hechos que realmente tenemos que trabajar como sociedad para nunca más estar ni cerca de algo parecido. No, sin duda. Lo que estamos haciendo hoy con las organizaciones de derechos humanos, con el intendente de la ciudad de Mendoza, es poner en valor un lugar trágico para los mendocinos, pero que tiene que convertirse, como dijeron en un acto recién, en un lugar de encuentro, en donde podamos los mendocinos y mendocinas saber lo que aquí pasó, pensar en nuestro futuro, mirar a nuestros hijos y poder decirles que esto nunca más va a pasar. Y esa es la responsabilidad de los poderes del Estado, del Poder Judicial. Aquí, en el 2010, se empezaron los trabajos. En el 2012 se podía identificar el primer cuerpo de un ciudadano desaparecido. Y ahí es el comienzo, por lo menos en este lugar, de la construcción de la memoria colectiva que no podemos dejar de hacer. Y ese trabajo es un trabajo que todos los días nos tiene que seguir llevando y que hoy conmemoramos con esta obra que vamos a hacer. Y la responsabilidad de todos los poderes, porque el Poder Judicial también fue parte de esto, ¿no? Cajoneando los avias corpus, diciéndole a la gente que no podía investigar. Como dije en el discurso recién, la dictadura nefasta que tuvimos del 76 en adelante, no solamente nos quitó la vida de muchos conciudadanos, sino que también, al ser tan antirrepublicana, se llevó consigo todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. Y por eso también es un reconocimiento, desde el inicio de la lucha ya de las abuelas y las madres, pasando por los juicios de la Junta, a que el Poder Judicial siga trabajando para, en asocio con todos los organismos, descubrir la verdad. Eso me parece que es la meta más importante, porque sin verdad no hay justicia. Gracias, Damiro. Bueno, Ulpiano Suárez, el dueño de casa, intendente de Capital, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué significa esto de acá hacia lo que viene, Ulpiano? Bien, en primer lugar, buen día, Julián. Poner en valor un espacio público, como bien lo dice la placa, un espacio público que hace a la historia y a la identidad de la ciudad de Mendoza. Con lo cual, estamos a 45 años de aquel golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, que dio comienzo a la dictadura más dramática, que se conozca en nuestro país, rindiendo un homenaje, conmemorando la memoria y rindiendo un homenaje a quienes no están, seguramente a muchos argentinos, mendocinos desaparecidos, cuyos restos están aquí, y fundamentalmente, como lo decía recién, a todos aquellos mendocinos y organismos de derechos humanos que durante estos 45 años han mantenido encendida la llama de la lucha por la verdad y la justicia. Que es muy importante, como lo decía Damiro recién, para mirar hacia adelante y definir sin grietas, y en estos espacios de encuentro, cuál es el país que queremos. Un país que tiene que seguir construyendo su memoria colectiva y fortaleciendo la conciencia democrática, con un respeto a todas las instituciones republicanas. Gracias, Orpiano. A ustedes. Vuelvo, para cerrar, porque me quedé pensando en lo que dijo Ernesto Espeche, que es tan fuerte como... La dictadura no se termina hasta que aparece el último desaparecido y hasta que aparece el último chico apropiado. Tenemos todavía gente que no sabemos dónde está descansando en estos lugares. Ustedes piensen que le tiraban el cajón, tiraban el cuerpo directamente y le tiraban tierra encima. Eso pasó en nuestro país hace muy poco tiempo. Hasta que no aparezca el último cuerpo, hasta que no aparezca el último chico apropiado y sepa quiénes son sus verdaderos padres, la dictadura no se termina.